Una cuenta de Instagram, presuntamente abierta por Emma Coronel, muestra una parte desconocida hasta ahora de la esposa del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Hasta ahora a Coronel solo se le había visto llegando a visitar a su marido en la cárcel o en la corte de Nueva York, pero en la red social comparte fotografías de sus viajes a la playa, de sus prácticas de tiro, visitas a bares, momentos con sus hijas y hasta alguna con el Chapo. Solo esta página tengo las demás son falsas. Muchos me conocen pero pocos saben quién soy, advierte en su perfil. El año pasado, representantes legales del capo mexicano había negado que cualquier integrante de la familia tuviera alguna cuenta en redes sociales. Sin embargo, este perfil en Instagram se abrió hace apenas 7 meses y es seguido por personas como Antonio Tizoc, el fotógrafo que publicó las imágenes del cumpleaños de la Gemelas Guzmán Loera al estilo parvile. Ella sigue al nuevo director técnico del equipo de fútbol dorados, Diego Armando Maradona, una cuenta privada a nombre de Jesús Alfredo Guzmán, a la madre de los hijos del cantante Luis Miguel, a Araceli Arambula, a Kim Kardashian y a Kendall Jenner, así como a distintas cuentas sobre la vida social en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Para saber quién eres, hay que saber de dónde vienes y, después, a dónde vas, escribió en una de sus publicaciones mientras posa en traje de baño en una playa. Mientras que en una fotografía en la que aparece junto a el Chapo Guzmán, aparentemente en el bautizo de sus hijas, señala los mejores momentos fueron contigo. No importa lo que pase, te prometí estar siempre y aquí estoy. Te amaré toda mi vida, dice en una foto tomada afuera de la corte de Nueva York. En los comentarios, sus seguidores alaban su belleza, incluso les recomiendan que dé consejos de cuidado personal a través de videos en YouTube. Más información en el blog del narco punto com.